El envejecimiento activo y la atención integral de los mayores es una de las iniciativas de la Generalitat Valenciana para que alcancen una edad avanzada disfrutando de un buen estado físico. El Conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha inaugurado el Centro Integral de Mayores Don Tiñén, que ha supuesto una inversión superior a 1,4 millones de euros, y dará servicio a más de 5.600 personas, con el fin de potenciar sus capacidades para que puedan valerse por sí mismos y continúen en su núcleo de convivencia. Cabré ha destacado el papel de los mayores en la sociedad, y ejemplo de generosidad en una época tan difícil como la que atravesamos. Son el soporte básico para muchas familias. Mantener nuestros servicios sociales, la atención a nuestros mayores, la atención a nuestros discapacitados, la atención a esas familias que están sufriendo y que lo están pasando tan mal, y por tanto, sepan ustedes que nuestra sensibilidad pasa por ahí, y por tanto, ahí no vamos a ceder. La Administración Autonómica destina cerca de 23,5 millones de euros a programas que fomentan la participación de las personas mayores, sobre todo en el año que se celebra, el Año Europeo del Envejecimiento Activo.